Hablando se entiende la gente, hay analfabetos a quienes tratan de desanalfabetizar, el desanalfabetizador que lo desanalfabetice, buen desanalfabetizador, será. Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes trastes. De Guadalajara vengo, jara traigo, jara vendo, a medio doy cada jara, que jara tan cara traigo de Guadalajara. Los hombres con hambre, hombre, abren sus hombros, hombruno, sin dejar de ser hombres con hambre, hombre hombruno. Si tú eres un hombre con hambre, hombre hombruno, pues di que eres un hombre con hambre, y no cualquier hombre hombruno, sino un hombre con hombros, muy hombre, hombre. El volcán de Parangaricutirimícuarón se quiere desparangaricutiriguarizar, y el que lo desparangaricutiriguarizaré, será un buen desparangaricutirimizador. Un podador podaba la parra, y otro podador que por allí pasaba le preguntó, podador, que podas la parra, que parra podas, podas mi parra o tu parra podas, ni podo tu parra ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartolo. Yo vi en un huerto un cuervo cruento, comerse el cuero del cuerpo, del puerco, muerto. El vino vino, pero el vino, no vino vino, el vino vino vinagre.